Dime, ¿qué estamos celebrando el día de hoy? El Día del Trabajador. El Día del Trabajador, una fecha muy importante, ¿no? Sí. ¿Sabes qué se celebra hoy día? El Día del Trabajo. El Día del Trabajador. El Día del Trabajador. El Día del Trabajo pasó desapercibido para los niños que se ganan la vida trabajando en la calle para llevar el sustento a sus hogares. Aunque muchos conocían la celebración de tan importante fecha, estos pequeños prefirieron festejarla trabajando. Cristian, de nueve años, salió de su casa muy temprano vistiendo el uniforme colegial para instalarse en la intersección de la Avenida España y Manuel Vera Enríquez. Y así ofertar sus chicles y caramelos a taxistas y transeúntes. Porque yo también estudio. Pero también aprovechas para, en tus horas libres, dedicarte a vender. Sí. ¿Siempre vendes caramelos? No, a veces no más. Como es feria, quiero que trabajar. ¿Cómo está la venta? Más o menos. ¿En qué gastas lo que vendes? No, lo doy a mi papá y él me compra mis útiles escolares. Lo que necesito, mejor dicho. La misma realidad fue la de decenas de niños que laboran como estibadores, vendedores ambulantes y carretilleros en el populoso mercado La Hermelinda. A su corta edad, muchos se ven obligados a dejar los estudios y trabajar para apoyar en los gastos del hogar, mientras otros trabajan para poder solventar sus estudios. En el cementerio Miraflores encontramos a Felipe y su grupo de amigos, ellos se ganan la vida de diferente manera y como la situación lo amerite. Algunos son aguateros, otros lavacarros y algunos malabaristas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí en el cementerio? Voy a cumplir dos meses ya. ¿Cuánto meses? 17. ¿17 soles has ganado en lo que va del día? ¿Qué haces con el dinero que ganas? Lo ahorro para mí, para comprar mis cosas. Limpiar los nichos y agua, arena húmeda a los floreros. ¿Hace cuánto que haces esta labor? Un año y medio. Para estos niños y para todos los hombres y mujeres que a base de esfuerzos se forjan un mejor futuro, un feliz día del trabajador.